En la celebración eucarística del quinto domingo de Páscoa, el señor obispo prelado de Labria, Brasil, Fray Jesús Morasa Agustino Recoleto, con el permiso del obispo de esta diócesis de Getafe, va a conferir el orden del diaconado a tres jóvenes religiosos. El obispo es, a la vez, el pastor del pueblo cristiano, y su servicio de caridad se extiende a todas partes, mediante la elección de los diáconos, que son consagrados para ayuda del obispo y de sus presbíteros, y en servicio de la comunidad cristiana. El obispo va a consagrar a nuestros hermanos como diáconos, servidores en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la humanidad. Participemos en esta celebración, bendiciendo al Señor que sigue obrando maravillas en medio de nosotros, y oremos por nuestros hermanos, implorando la intercesión de Nuestra Señora la Virgen María, y la de todos los santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 del protagonismo de Dios en vosotros no seáis pretenciosos. Dejad que Él brille en vosotros sin que tengáis que aparecer vosotros. Que brille en vosotros el rostro del Señor sin que los otros detengan demasiada su atención en vosotros. Es preciso que Él crezca y Dios disminuya, nos diría San Juan el Bautista. Que María, la Madre, la servidora de Dios en sus planes de salvación, os acompaña y asista a lo largo de vuestra vida ministerial. O sea, siempre. Amén. ¿Creéis que os hagan a su servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Creéis que se desempeñar en comunidad y amor el ministerio del Diaconado como colaboradores del orden episcopal y en bien del pueblo cristiano? Sí, quiero. ¿Creéis vivir el ministerio de la fe con alma limpia, como dice el apóstolo, y de palabra y obra, proclamáis la fe según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Prometéis ante Dios y ante la Iglesia como si uno de vuestra consagración a Cristo os separan de toda la vida en celibato por causa del reino de los cielos y para el servicio de Dios y de los hombres? Sí, prometo. ¿Queréis conservar y acreditar el Espíritu de la oración tal como corresponde a vuestro género de vida y fieles a este Espíritu celebrar la liturgia de las horas según vuestra condición junto con el pueblo de Dios y el beneficio suyo y de todo el mundo? Sí, sí, quiero. ¿Queréis fijar siempre en vuestra vida el ejemplo de Cristo cuyo cuerpo y sangre estar queréis con vuestras manos? Sí, quiero, con la ayuda de Dios. ¿Prometes respeto y obediencia al visto de César y a tu superior legítimo? Sí, prometo. ¿Prometes respeto y obediencia al visto de César y a tu superior legítimo? Sí, prometo. ¿Prometes respeto y obediencia al visto de César y a tu superior legítimo? Sí, prometo. Dios, que comenzó a limpiar la onda nueva, el mismo talle de César. ¿Ponemos en manos al Dios todo poderoso para que le aguante contadosamente la gracia de su bendición sobre estos siglos suyos que ha llamado a la orden de los teados? Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros, San Miguel, ruega por vosotros, santos ángeles de Dios, ruega por vosotros, San Juan Bautista, ruega por vosotros. Jesucristo de Precios Amén. 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 Gracias. 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 A los consagrados y las consagradas presentes y a los que están orando por nosotros en este momento, a las fraternidades cegares y al pueblo fiel por su amor y compañía. En especial agradecemos a Dios por nuestras familias que nos han conducido hasta él desde la más tierna infancia. Gracias. Quiero cantar y gritar una alabanza a mi Dios y Señor. ¿Quién no pudiera pensar? ¿Quién me lo iba a decir? Que el Señor me daría la paz. Que el Señor escucharía mi oración. Bendice todos mis días. Alegra por completo mi corazón. Que el cielo y la tierra te canten. Que mi alma te brinda adoración. Porque has saciado mi esperanza. Porque me has dado tu amor y protección. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, mi Dios, por tu alegría. Gracias por un nuevo día lleno de vida y color. Gracias de todo corazón. Porque soy tu Hijo y tú, mi Dios. El Dios, que os ha llamado para el servicio de los hombres en su Iglesia, os conceda una gran solicitud hacia todos, especialmente hacia los pobres y afiliados. Amén. El que os ha confiado la misión de predicar el Evangelio de Cristo, os ayuda a vivir según su palabra para que seáis sus testigos, conviventes y sinceros. Amén. Y el que os hizo dispensadores de sus sacramentos, os conceda ser invitadores de su Hijo Jesucristo, para ser en el mundo ministros de unidad y de paz. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes, os bendiga Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.